¡Muchas veces! Muchas veces yo me pongo a imaginar A la madre de don Eduardo Bablé Con las faltas de Norigas remandar Y cosiéndole un sulcillo de revés Me han dicho Eduardo que aunque era pobre La tía Norigas Con los remientos que hizo tu madre Se volvió rica Se volvió rica Se volvió rica Y hasta yo la puedo ver A la luz de un infernillo Con su aguja y su dedal Remendando dos ladillos Sentarita en un sillón Poniendo guapo abatillo Que si aquí triunfó la tía Norigas Fue por tu padre Que era un artista Pero lo que nadie en Cádiz sabe Que no le faltó nunca un detalle Porque era tu madre su Madrita